Un barito para la hambre, yo me... Carnalito, carnalito, buenas tardes. ¿Cómo está, don? ¿Tú tienes un barito que te sobe? Mire, le voy a dar algo mejor que un barito. La verdad es que yo estoy diciendo aquí, estoy dando obsequios. ¿Podría obsequiarle esta golosina o podría obsequiarle esta fruta que es muy saludable? ¿Es muy buena para la salud? ¿O esto que tiene exceso de azúcares y es muy malo para la salud? ¿Qué preferiría usted? Piénselo muy bien. ¿Pero me voy a dar un barito? No, lo que yo le... Lo que quiero darles comida. Ajá, ¿pero también un pesito que le sobre? No tengo ahorita, nada más mejor elige. ¿Qué preferirías, este, plata? ¿Y el pesito que le sobre, no? No, no tengo, hermanito, nada más es para un alimento para que tengas hoy para comer. Un pesito, un pesito que le sobre, ¿qué va? ¿Qué preferirías, hermano? Un pesito, un pesito que le sobre, ¿no? Un pesito, un barito. ¿Qué preferirías, hermano? Este, un pesito, un pancito. ¿La golosina o la fruta? Pues la golosina. ¿Eh? La golosina. Pero, hermano, esto tiene muchas calorías, tiene azúcares, tiene carbohidratos. El plátano es natural, te va a ayudar para el día, te va a dar energía. Yo te diría que si te llevas el plátano, te va a ir hasta mejor. No, ahí donde yo vivo, ahí en la barranca, donde yo vivo, hay muchos plátanos. Y no hay dulces, de esos dulces. Esos dulces no salen de los árboles, mejor también dulces. Pero, pero mira, lo que yo quiero es enseñar, educar a la gente que elija bien de comer. Ajá. Entonces, si, si este, si usted elige el plátano, le va a ir mejor. No. Su día va a ser mejor. No, yo tengo hartos plátanos, ahí en la barranca, donde vivo, de verdad. Otra vuelta, ok, vale. ¿Qué prefiere? El plátano, que es muy saludable y que aparte podría traerle beneficios, o la golosina, que no es nada buena. Un barito, un barito. ¿Qué prefiere, el plátano o la golosina? Golosina. ¿Qué, el plátano o la golosina? ¿Qué prefiere? Golosina. El plátano, ¿qué prefiere usted? El plátano o la golosina, piénselo bien. Le estoy queriendo ayudar, piénselo bien. Es que ya me puse nervioso. Pues le estoy diciendo que elija bien. La golosina tiene mucho azúcar. La golosina, yo quiero... Mire, agárrala. La golosina. Agárrala, p*** golosina, pues. Uno que le está queriendo ayudar. Yo te quiero ayudar, carnal, pero tú no te dejas. Sí, esa golosina está bien. ¿Eh? ¿Tiene un barito? No, no. Mira, lo que pasa es que si elegías el plátano, te iba a dar 500 pesos. Pero como estás m*** y m*** que quiere la golosina, pues no te puedo dar nada, güey. No, la prueba era de que te comiera la golosina. ¿El plátano? No, ¿qué? Por 500 dame el plátano. No, ya te había dado a elegir, pero no quisiste, hermano. No, quiero los 500. ¡Quiero los 500! Te había estado diciendo que no quisiste. No, yo quiero que diga tú. Yo quiero que diga mi billete. Dame el billete. Pero te estoy diciendo que eligieras el... Pero ¿sabes qué? Para que veas que no soy gacho, te voy a dar algo. ¿Vale? No te puedo dar el plátano porque no lo elegiste, pero te puedo dar una manzana, hermano. ¿Me hiciste para qué? ¿Me hiciste para qué?